Otra madrugada pero sin ti mi amor Olvidándome de ti ya no sé ni quién soy Tú y yo evaporando nuestro cuerpo en aquella noche de calor El problema es que confundo el encuentro con amor Y que cuando tú me llamas me traiciona el corazón Sabe baby lo que a mí me tiene envuelto Recuerdo cómo lo hacíamos Cómo en el cuarto nos encendíamos Siempre cada weekend repetíamos Si tú estás dispuesta yo también estoy dispuesto Recuerdo cuando prendíamos En el parking siempre nos escondíamos El teléfono avión lo poníamos Mi amor Ya tú sabes que yo soy el que provoca En tu cuerpo ese calor Cuando quieras dale repeat No lo pienses dale llama Oye beba que conozco bien tu mañana Tú le llegas pa' gritar por la mañana Quédate a otro rato baby no te vayas Igual dice que no estás enamorada Lo que me mientes es evidente Que me tiene loco short y mal de la mente Solo quiero que me diga baby de frente Sé que vamos a llegar juntos a diciembre Y my baby Sabe baby lo que a mí me tiene envuelto Recuerdo cómo lo hacíamos Cómo en el cuarto nos encendíamos Siempre cada weekend repetíamos Si tú estás dispuesta yo también estoy dispuesto Recuerdo cuando prendíamos En el parking siempre nos escondíamos El teléfono avión lo poníamos Y ahora ya no me llama Calientito mami en mi cama Si tú quieres tú me llamas Tú me avisas y dejo el drama Y nos quedamos toda la temporada Mami deja el miedo te apuesto que me pego Quizá mañana es tarde no lo dejes para luego Se haceré tus deseos por si ya no te veo Siempre serás un ángel yo me quemaré en el fuego Mami ven atrévete que te lo quiero poner Para hacer un TVT verás que se siente bien De espaldas colócate para que te haga mía Dale mami alócate Yeah me tendrás pensando Siempre recordando cuando yo te lo ponía Tú encima de mí brincando me tenías como volando Pero yo prefiero un Lambo por la music daré todo Por favor decide te estoy esperando Otra madrugada pero sin ti mi amor Olvidándome de ti ya no sé ni quién soy Tú y yo evaporando nuestro cuerpo En aquella noche de calor Sabe baby lo que a mí me tiene envuelto Recuerdo cómo lo hacíamos Cómo en el cuarto nos encendíamos Siempre cada weekend repetíamos Si tú estás dispuesta yo también estoy dispuesto Recuerdo cuando prendíamos En el parking siempre nos escondíamos El teléfono a avión lo poníamos Mi amor Ya tú sabes que yo soy el que provoca En tu cuerpo ese calor Cuando quieras dale repeat No lo pienses dale llama 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 Gracias.